Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa El Entre Copas, les habla Ricardo Poveda, y esta vez, y como ya es costumbre, estoy acompañado del profesor William Tati. William, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, esperando que esta celebración de las fiestas padrias tenga un condimento distinto, ¿no? El condimento del triunfo, el que te da esa sensación de que hemos logrado algo, si bien obviamente el camino, como yo siempre he dicho, por ahí es largo y tendido. Sí, de todas maneras, pero estos triunfos dejan un gustito rico. Siempre en el fútbol se dice que la marraqueta va a estar más crujiente y el tecito va a estar más dulce. En este caso, la empanada va a estar más sabrosa y el vino, bueno, el vino chileno. El vino chileno. ¿Quién mejor puede ser que un vino chileno? Claro, vino francesa, pero vino chileno. Es precisamente de eso lo que vamos a hablar en este programa, tratando ya de estar más relajado un poco del tema constitucional y de la contingencia. Quisimos hacer un programa un poco más en el sentido de rescatar nuestras tradiciones chilenas y hacer una interpretación de la chilenidad y cómo, afortunadamente, este intento de refundación repugnó lo más íntimo del alma del chileno. No sé, Willy, la identidad nacional, la chilenidad, ¿qué te evoca esos conceptos? Bueno, obviamente están conectados con lo que ocurrió, digamos, el 4 de septiembre. Ya no podemos desconocer que algo, en el programa anterior nosotros dijimos que algo quedó, ¿cierto? Que nos recordó un poco este tema de la chilenidad, pareciera ser que todavía hay patria. Y es bien interesante ese punto porque algunas críticas, especialmente desde el punto de vista nacionalista, tienden a decir que, lamentablemente, el capitalismo y el comunismo tendrían como un origen común. Obviamente lo tienen desde el punto de vista histórico, es decir, el fordismo, como se llamó en su momento, y lo que fueron los primeros pruritos de socialismo, vienen especialmente desde la modernidad. Y como éstas explotan durante el siglo XIX y se convierten supuestamente en algo como un movimiento avasallador que rompe con las lógicas de un Estado nacional, ¿ya? Sin embargo, en Chile el denotero histórico es bastante interesante. Es decir, aquellos mismos que eran parte de ese protocapitalismo, como lo llama Sergio Villalobo, cuando hace este libro sobre la meditación de la conquista, es ese protocapitalismo el que también se dedica, como dice Jocelyn Holt, a la política. Se dedican a la política y son los que crean finalmente el Estado Nacional. Por de pronto. Claro, entonces hay una mezcla en la clase social, digamos, la élite del siglo XIX, tiene esa especial conformación de estar asociada a ambos movimientos, ¿cierto? Tanto al pseudo-desarrollo capitalista en Chile, a la vez que también a la creación del Estado Nacional. Entonces, es bien interesante cómo se va conformando esa identidad, ¿cierto?, nacional, porque es totalmente distinto a lo que pasó, digamos, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, en algunos, por ejemplo, en Venezuela, la élite es totalmente avasallada. No es la élite la que agarra, digamos, el timón y crea la identidad nacional. No, para nada. Incluso, más allá de una creación de identidad nacional, para no caer en los de Góngora, ¿cierto?, hay que entender que, hay que tener cuidado, la idea de creación de una identidad tiene que ver con el reforzamiento de ciertos lazos comunes, ¿cierto?, que están debajo, digamos, de todo el cemento de lo que es Chile. Entonces, ahí es donde hay que entender que, claro, todo el ejercicio que hizo la izquierda, como ultra internacionalista como es, ha siempre sido que querer romper esos vínculos. Porque son esos vínculos los que le pegaron un bofetón, digamos, el 4 de septiembre. Y no es algo tan descabellado, ¿ya? No es que, por ejemplo, se vea solamente desde un punto de vista del poder, por ejemplo, y uno dijera, bueno, la centro-derecha y la centro-izquierda se unieron para derrotar a la izquierda. No, no es tan así. De hecho, la gente que votó en contra del niño hino común, ¿cierto?, fue el ciudadano común, fue el sujeto de la feria, fue el que se levantó todos los días en la mañana a trabajar en un edificio, digamos, en construcción, y ahora no tenía pega porque, lamentablemente, habían subido los costos y todo se fue asociando a la incertidumbre política en la que estábamos subidos. Entonces, está ahí, el bofetón está ahí, ¿cierto? Fue un bofetón desde la clase media, desde la clase baja, y obviamente iba a ser un bofetón desde la clase alta. Especialmente, obviamente, los padres de esos niños, de esos niños ñoínos que están con su primera empresa, ¿cierto?, vegana o cosas del estilo, sin gluten. Claro, los papás de ellos votaron en contra, ¿me entiendes? Entonces, hay un basamento nacional, ¿cierto?, Un basamento. Que fue el que le dio el triunfo, finalmente, al rechazo. Entonces, está totalmente conectado, está conectado, sí o sí. Sí, de hecho, o sea, por lo menos para mí la chilenidad viene siendo más una especie de conciencia de la herencia histórica, social, cultural, política, llámese integral, pero no basta solamente el hecho de tener una autoconciencia, porque, claro, uno podría querer crear una especie de identidad nacional de forma dirigida, como se habla, claro, de Barros Barán y todos estos movimientos de construcción de una identidad nacional, pero por lo menos para mí la construcción de la identidad nacional nace en la mal llamada colonia. O sea, en gran parte de los españoles, y esto es un proceso que ocurrió acá, y no ocurrió en otras colonias, mal llamadas colonias, que es que siempre existió la conciencia de que estabas habitando un territorio llamado Chile que tenía una cultura determinada. Y, de hecho, no por nada el resto del continente se ríe de nosotros, de nuestra forma de hablar, se ríe de nuestra forma de vestir, y muchas veces se ríe hasta de nuestra propia personalidad o temperamento. Yo me crié de chico escuchando que los argentinos decían, no, los chilenitos, porque esta idea de usar los diminutivos de una forma exagerada, la elisión de ciertas sílabas, claro, tiene un origen en la España imperial, porque obviamente nuestro idioma español no es un idioma que se caracterice por estar apegado estrictamente a las normas, no, es un idioma, el español chileno como una variante nace precisamente de la adaptación al territorio nacional actual, que digamos, claro, en un principio siempre se dijo que de España no llegó lo más selecto, lo más nutrido intelectualmente. Y claro, es efectivo, de hecho, la mayoría de los que llegaron eran guerreros, de hecho, mismo Alonso García es un poeta y guerrero. O sea, si es que Alonso García hubiese querido, no sé, escribir en otro lado, quizás hubiese tenido, por ejemplo, en Río de la Plata o en Nueva Granada, o le hubiesen entregado papiros o le hubiesen entregado algún blog de notas para escribir. Pero no, él acá tuvo que escribir en cortezas de árboles, en trozos, retazos de cartas antiguas que él iba recibiendo, que iba recolectando, es algo mucho más improvisado. De hecho, le hizo la introducción. ¿Cómo? Él lo dice en la introducción. Sí, él lo dice. Que escribir en cuero. Sí, sí, por lo mismo. Todo eso es parte del imaginario de lo que es la chilenidad y obviamente después se viene corroborado con el tema del roto chileno. El roto, entendido, no en un sentido peyorativo, sino en que es la forma en la que el resto veía a los chilenos, porque nos gustó, no siempre fuimos una colonia que no era la colonia mal llamada colonia, de las más acaudaladas o más adineradas. No, no éramos reinados del Perú que tenía grandes reservas de oro, cobre, plata. No. Y sin embargo, existía una conciencia, existía un sentido patrio y de hecho, no por nada, el 18 de septiembre se celebra desde 1811. O sea, un año después de la celebración de la primera junta de gobierno, ya existía un sentimiento de acá estamos haciendo algo que en otros lados no se está haciendo. Porque claro, en otras partes se inició en la corte de Cádiz, se iniciaron todas estas juntas de lealtad al rey. Hay que decirlo, fue una proto-independencia. Exacto. Y en otros lados no existía esta conciencia de autogobernarse a sí mismo, obviamente, curando a fidelidad al rey. Pero sí ya existía en gran parte de los miembros de la junta una idea de soberanía nacional que también es súper importante. Porque también es importante el tema de la soberanía. Porque siempre se ha hablado de la chilenidad, la identidad nacional. No de las chilenidades o de las identidades nacionales que es lo que precisamente nos intentó vender el mamarracho. O sea, el concepto de plurinacionalidad desde los sociólogos, todos los ideólogos que están detrás de este concepto, por lo menos acá en Chile, principalmente la Universidad Santiago de Chile y la Universidad de Chile, ellos proponen que siempre ha existido diversas formas de vivir la chilenidad. Por eso ellos hablan de una pluriculturalidad. en el entendido de que la cultura chilena, chilena del norte es distinta a la del sur y en el fondo esa heterogeneidad les va generando diferencias marcadas que no les permiten generar una conciencia de unidad entre unos y otros. Que yo creo que es algo equivocado. De hecho, incluso los mismos mapuches y de hecho sucedió también en la votación del plebiscito, la mayoría de la población mapuche, estadísticamente hablando, de la región de la Araucanía, del Bío Bío y también de los ríos, votó rechazo y eso no es porque ellos estén en contra del rescate a su cultura, sino porque ellos, al contrario, ellos entienden que su aporte a la cultura ya está reconocido en la chilenidad y no es necesario que se entienda como una cultura o como una nación o una identidad distinta. Entonces, en ese sentido, Willy, ¿tú consideras que exista algo tal como una identidad nacional unitaria o hay distintas identidades nacionales como proponen la plurinacionalidad y la pluriculturalidad? No, no, claramente existe una identidad unitaria, ¿cierto? Y es una cosa de simplemente juntarte en un carrete con alguno de ellos porque te vas a dar cuenta que tienen las mismas costumbres que cualquier chileno, digamos, en un carrete o en una fiesta. O sea, yo creo que se exageran, se exageran las diferencias y hay que ser súper cautos al entender de que la exigencia de ciertas identidades, como lo llama Marc Laila, ¿cierto? Ciertas como identidades particulares de una cierta agrupación, lo que hizo, finalmente, es justamente intentar romper el vínculo general que nos unía. De hecho, si ustedes leen el libro de Marc Laila, El Regreso Liberal, él se pregunta, por ejemplo, ¿por qué Trump gana? Y claro, es porque los demócratas no supieron entender simplemente de que hay algo que los une a todos y por lo tanto ofrecer un discurso que los lograra aunar a todo el mundo. Ofrecer un proyecto, por decirlo así, un proyecto común de vida hacia adelante como comunidad, como comunidad de destino, como diría Ortega. Y eso es lo que pasa con esta izquierda. La izquierda agarrando ese mismo discurso del progresismo estadounidense, ¿cierto? Tan dado a la funa y al, digamos, y al rompimiento de vínculos en general, ¿cierto? Eso es lo que intentaron hacer, romper ese vínculo común que nosotros identificamos como chilenidad, ¿cierto? En pos de una, de agrupaciones islas, ¿cierto? Como archipiélagos liberales, como llama otro autor, archipiélago donde todos viven según su propia identidad, pero siempre dentro de la lógica del amigo-enemigo. En la medida en que tú te identificas como amigo, entonces eres parte de este archipiélago y eres feliz, ¿cierto? Y estamos súper bien, ¿cachai? Porque todos somos trans, porque todos somos cisgénero, porque todos somos no sé qué cosa, entonces, y al final lo que se rompe son justamente la capacidad de ese, del agora, ¿no? La capacidad de encontrarnos en una plaza común para discutir y para racionalmente, ¿cierto? Decidir los destinos de este país, ¿ya? Entonces, ahí es evidente que la chilenidad era esa parte digamos esa zona donde nosotros podríamos discutir en común. No es lo mismo, aunque seamos derecha e izquierda, no es lo mismo que arreglar con un argentino, no es lo mismo que arreglar con un brasileño, porque claramente cuando nos encontramos como chilenos se nota el tiro. Pasa mucho, por ejemplo, cuando la gente viaja y nos encontramos, no sé, yo he viajado a Europa y hay momentos en que yo me encuentro con un chileno y es increíble. Es como, y somos hermanos automáticamente. Vamos a carretear, por ejemplo, en Madrid, nos fuimos a carretear y claro, porque éramos chilenos y no lo conocía de nada, pero bueno, estuvimos juntos. Entonces, hay una identidad y hay que tener cuidado porque esta identidad, como tú bien dices, proviene desde la época de Indias. No lo creó la élite política durante el siglo XIX, como quiere Góngora, no es como, no la creó ni la conformó en un gran espacio, por ejemplo, Portales, como siempre han querido ver los conservadores. Yo sé que los liberales y conservadores son más amigos, ¿cierto?, en un proyecto común, pero no van a venir a vender que Diego Portales fue el creador, digamos, de la identidad chilena. Y no fue así, ¿cierto? Él puso orden, ningún problema, pero no fue el creador, digamos, de la gran idea de nación, porque eso proviene de antes, como tú bien dices. Y ahí es donde entramos en el juego de cuándo, dónde, cómo. Bueno, claramente, ¿cierto?, nace con la araucana. La identidad, ¿cierto?, media golpeada, delipendiada, de un país siempre empatado, ¿cierto?, de programas que siempre chocan entre sí, ¿cierto?, viene mucho desde ahí de la araucana. Viene de esta idea de, bueno, ¿quiénes somos, ¿cierto?, somos los que estamos con los araucanos o somos los que estamos, digamos, con España. Y así ha pasado, digamos, de aquí en adelante. O sea, la gran discusión, la gran disyuntiva ha sido precisamente esa. Incluso tú lo puedes ver en ejemplos tanto históricos como literarios. Yo quise, yo en algún texto que va a venir después de una tercera edición de mi libro, viene a girar a la derecha tercera edición y ahí hay un texto que va a incluir paso la cuña, hay una suerte como de cuestión metafísica, ¿cierto?, una cuestión de como de quiénes somos. El quiénes somos no se describe, el quiénes somos se relata, se cuenta, ¿cierto? Es parte de cómo tu viejo o tu abuelo te contaba cómo eran las cosas anteriormente. Entonces, primero viene la araucana y la araucana supone un conflicto. Tenemos una identidad chilena que si bien obviamente nos amalgama, de todas maneras nos separa a la vez. Es súper paradójico. Porque claro, el menjunje en donde nosotros nos creamos está en permanente conflicto. La araucana estamos en el conflicto, ¿cierto?, entre los españoles y los araucanos. ¿Quiénes somos finalmente? ¿Somos los araucanos o somos los españoles? Terminamos siendo una raza mestiza y entonces es como que hubiéramos internalizado el conflicto. ¿Te das cuenta? Y eso va y sigue manifestándose. Luego, con la primera novela por ejemplo de novela chilena, ¿cierto?, en propiedad que es la de 1862 Martín Rivas. Martín Rivas luego de nuevo el conflicto, ¿cierto? El pobre chico que viene de Copiapó a estudiar a la ciudad a la gran ciudad y quiere ser abogado, ¿cierto? Y tiene un porte moral distinto al ciudadano, ¿cierto? Y hay una crítica bien fuerte ahí entre los citadinos y lo provincial y sin embargo, claro, de nuevo vemos la disyuntiva entre familias, la familia encina que tiene mucha plata, que tiene mucha alcurnia y la familia, no me acuerdo, pero es una familia pobre que trata de engañar justamente a uno de ellos para casarse y mejorar la prosapia, por decirlo así. Pero de nuevo, el conflicto, digamos, entre aquellos que tienen menos y aquellos que tienen más o simplemente en una disyuntiva básica entre quienes somos, que somos los pobres, somos los ríos. Y que fue explotado obviamente después del siglo XX. En el canto general también lo puedes ver de Neruda. Es de nuevo, ¿cierto? Esta cuestión como de los españoles fueron desgraciados, a pesar de eso nos dejaron oro, ¿cierto? El castellano, como dicen. Y aún así... No, a esa parte no le gusta mucho la izquierda porque es como muy colonialista ese discurso. Claro, es muy colonialista, pero es que claro, después Neruda dice que Recavarren es un gran emancipador y libertador, ¿cierto? Casi de la talla de O'Higgins, por decirlo así. Pero claro, de nuevo está él tomó una posición dentro de esta disyuntiva y finalmente lo que nos encontramos en adelante es que nuestra identidad está muy forzada, o sea, no forzada, sino bien construida a tal punto que incluso el conflicto se internaliza dentro de esa identidad y es propia de nosotros mismos. Es súper llamativa esa cuestión. porque a pesar de todas las disyuntivas o el conflicto que se pueda dar la identidad se mantiene. Se mantiene siempre. Se nos olvida cuando estamos jugando fútbol, por ejemplo, con Argentina, se nos olvida totalmente que hay pobres y ricos. Se nos olvida totalmente que hay gente que todavía cree en O'Higgins, cree que son O'Higgins. Los buenos y los malos. Los buenos y los malos. Los Carreras y los ojinistas, ¿cierto? De nuevo, la misma disyuntiva. El primer Congreso Nacional cuando se crea, claro, es la misma discusión entre si vamos a estar a favor del rey o si vamos a una emancipación y aún así nuestra identidad es la amalgama del conflicto. Sí, y de hecho, muchos de esos conflictos la izquierda ha tratado de resucitarlo precisamente para cuestionar esta noción de la chilenidad. Porque, por ejemplo, esta pugna que existe entre la ciudad y el campo entre los citadinos y los provincianos, la izquierda ha sabido explotarlo muy bien y de hecho las nuevas generaciones así lo han replicado en el sentido de el guaso es el patrón de fondo que no tiene ningún arraigo con la tierra porque el verdadero trabajo lo hacen los peores. Que sí, quizá en algún momento fue así, pero actualmente el problema de la migración del campo de la ciudad creo yo que ya logró superar totalmente en el sentido de que Santiago no es una ciudad que tenga un arraigo campesino muy atrás, ¿no? De hecho, hace mucho tiempo habían grandes fundos, grandes fincas, el mismo barrio alto era puro campo. De hecho, siempre hay gente que lo dice así, esto antes era puro campo. Entonces, ¿por qué no ha perdido validez? ¿Por qué no ha perdido trascendencia todo este relato campesino de El Guaso, La China, El Peón? Claro, ellos buscan crear una especie de lucha de clases entre esos arquetipos, pero creo yo que sin El Guaso tampoco se entiende el tema del roto chileno porque no hay una pugna explícita entre el roto chileno que tiene esta picardía, la viveza, la gallardía del chileno y por otro lado El Guaso que tiene la prestancia, la elegancia y tiene la voz de mando. Creo yo que esas dos identidades conviven y la forma en la que han internalizado el conflicto como tú señalas ha generado que ambas sean representativas de una misma chilenidad sin que exista esta dicotomía entre los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los citadinos y los campesinos. Creo yo que la chilenidad ha llegado a tal punto que incluso la isla de Pascua se visten de Guaso, o sea, desde un punto de vista de la pertenencia cultural que es un concepto que le gusta usar mucho a los sociólogos de izquierda, ¿qué pertenencia cultural puede haber ahí? O sea, o en Magallanes que se vistan de Guaso, no tiene mucho sentido, la verdad. Es que ahí es donde se juega el tema, ¿no? O sea, como nuestra identidad asume el conflicto, necesariamente vamos a estar siempre en pugna, lo cual no quiere decir, ¿cierto?, que podamos tener pugnas finalmente a nivel, a otra escala, ¿cierto?, y que ello alimente tarde o temprano nuestra forma de ser. A ver, pensemos que los psicólogos sociales siempre han hablado de que la identidad social, que es parte, digamos, de nuestro carácter, finalmente, de nuestra personalidad, también se conforma en la lucha con los enemigos. La lógica de amigo y enemigo que aplicaba Garchmeet, también los psicólogos sociales han aplicado para identificación de grupo. Pero, claro, el asunto es que tú vives con el conflicto, y si se muere el conflicto, te mueres tú también. Entonces, en el fondo, la izquierda necesita de la derecha, la derecha necesita de la izquierda y esta cuestión no se va a acabar jamás. Y lo chistoso es que este país se construye en ese sentido, se construye en ese conflicto eterno. Nuestros propios símbolos patrios, por ejemplo, los símbolos propios de nuestra chilenía. Imagínate toda la discusión que se da en tan breves años acerca del tema de que esta tiene que ser la bandera, que tiene que ser esta otra, cuando Carrera crea ese escudo, que también, de nuevo, mira cómo agarran a los indígenas y los meten en el símbolo del patio, ¿no? O sea, de nuevo, viendo ese conflicto, intenta reunirlo para calmarlo, ¿cierto? Como para mitigar sus consecuencias. Y de repente nos encontramos finalmente con la bandera que era la propuesta por el ministro O'Higgins, que a todo el mundo le gustó, ¿cierto? Y finalmente el escudo que durante, si no me equivoco, algún historiador, si no es con Francisco Antonio Pinto, que se propone, o José Joaquín Prieto, quizá uno de los dos, no me acuerdo en qué año fue, que se propone la bandera, o sea, perdón, el escudo. Y en el escudo de nuevo tenemos a dos, de hecho, asumimos el conflicto, ¿cierto? O sea, te cago o por la razón o la fuerza. Es que, de nuevo, el conflicto está ahí, es la amalgama de donde nace el chileno, nuestra tradición, la tradición, por ejemplo, de que el curado esté en la, en la, en la, en la, en la fonda, ¿cierto? Y se agarra con alguien, es una cuestión propia del chileno, es símbolo de nuestra chilenidad. Y eso, que quisieron acabar con ello el 4 de septiembre del 2022, no pudieron romperlo, porque no se rompe con una elección. Es algo que viene en aquí, del fondo, del corazón del chileno. Sí, de hecho, el conflicto, claro, está internalizado a tal punto en el que uno podría pensar que las diferencias políticas tienden a ser irreconciliables desde el principio de los tiempos, pero tenemos que Eusebio Lillo escribió la letra del himno nacional por encargo del presidente Bulnes, que era conservador. O sea, un liberal entendía que su obra podría trascender tanto a la sociedad de la igualdad y a todas las ideas políticas que ellos trataron de poner de manifiesto en su época, colaborando con un presidente conservador que, o sea, no es un presidente conservador cualquiera, es el gran presidente de su tiempo. Claro, el que no tuvo ningún problema. Y él no tuvo ningún problema, no hizo ningún escándalo, no, él simplemente asumió su tarea y listo. En el caso de Bello fue lo mismo. Sí, se acabó. En el caso de Bello fue lo mismo. Bello en ningún momento objetó su conciencia diciendo yo no puedo trabajar con una persona que tiene una altura moral distinta a la mía como escuchamos hace poco tiempo al gobierno señalar de sus predecesores. No, eso no existía. O sea, y no me cabe duda que eran personas que sí tenían una impachabilidad moral mucho superior a los tiempos actuales. Y aún así ellos entendían que no podían darse ese gustito, ese lujito, porque habían cosas más importantes, mucho más importantes. O sea, bueno, en este país mientras ha habido una intención de mitigar ese conflicto es que ha tenido sus mejores años. O sea, y ahí es donde uno puede ver por ejemplo todo lo que fue el siglo XIX. Gran parte de lo que es Chile o en este sentido gran parte del por qué Chile se constituye como de la manera en que se constituye es gracias a que obviamente los desacuerdos entre conservadores y liberales se vivieron de tal manera, ¿cierto? No solamente dentro del Congreso que casi ni funcionaba, todos lo sabemos durante el tiempo conservador el Congreso ni existía, ¿cierto? sino porque la discusión era en términos tan razonables, ¿cierto? Porque había una unión común no solamente efectiva desde el punto de vista de la chilenidad sino también desde el punto de vista de la familia. El liberal y el conservador a veces tenían los mismos lazos familiares, se encontraban los mismos días domingo a discutir acerca del tema, ¿cierto? Era como el hermano malo y el hermano bueno, se sentaban en la mesa y tenían que sentarse a conversar acerca del asunto. Más de alguna vez el liberal le decía oye, ya, po, suelten el gobierno, Juan. Casi que los conservadores decían yo te puedo otorgar libertad pero pórtense bien, po, queremos virtud como decía el líder portaleano. La república no funciona si no hay sujetos virtuosos que pongan en ejercicio el poder. Entonces se mantenía esa unión, se mantenía esa unión igual, efectiva desde el punto de vista de la familia por supuesto, pero se mantenía la unión, se entendía que lo que estaba en el post en el futuro era Chile. Entonces esa capacidad de ponerse de acuerdo a pesar de que hubieron guerras civiles, ¿cierto? El 51, el 59, luego el 91, a pesar de eso, ese típico como los exabruptos de algunos que estaban totalmente fuera de su margen como Bilbao, creo yo, no, o sea, hubo momentos en que había esa unión y esa idea de chilenidad prosperó a pesar de todo. Sí, de hecho, gran parte de las tradiciones chilenas, si bien provienen de mucho antes el tema de la chingana, la misma zamacuega que tiene este origen criollo, gran parte de las tradiciones chilenas se fueron afianzando específicamente en el periodo ya republicano, no porque no se hayan practicado antes, sino porque ahora se entendió que tenían un sentido patriótico, nacional, quizá, no sé si compartas esa visión, pero sí se celebraba con la conciencia de estar proclamando la chilenidad y no solamente yendo a tomar por tomar o yendo a comer por comer o a bailar por bailar. No, claro, 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 o sea, está la tradición en el fondo, las tradiciones se van conformando a medida que se da esta interacción espontánea entre los sujetos. No hay tradiciones que se vayan instalando y esto es una que se vayan instalando digamos desde la autoridad hacia abajo, top down, ¿cierto? Y eso es una cuestión súper interesante porque, en el fondo, todas estas tradiciones que se fueron generando espontáneamente a partir de la interacción entre liberales y conservadores, ¿cierto? Y a medida también de cómo la ciudadanía, si es que se puede llamar ciudadanía lo que había durante el siglo XIX, quizá mejor llamar los pueblos, ¿cierto? La interacción dentro de ella también fue generando ciertas tradiciones que lamentablemente que eran no la izquierda y cualquier tipo de movimiento renovador o revolucionario tiene que tomar en cuenta, ¿ya? O sea, Edmund Burke en algún momento lo dijo, este filósofo irlandés, decía, ¿cuál es la diferencia entre nuestra revolución, ¿cierto? La revolución inglesa y, porque él fue diputado en un buen momento, perdón, claro, fue parte del parlamento en algún momento, no me acuerdo si fue en calidad de Lord o el otro, el más bajo, pero, Edmund Burke lo dice, le dice, ¿por qué la revolución francesa es tan distinta a lo que hemos hecho nosotros? Bueno, claro, porque la revolución francesa quiso arrasar con todo, o sea, lamentablemente, digámoslo o no, los girondinos no lograron apaciguar el ímpetu renovador, ¿cierto?, y destructivo, revolucionario, diría Hanaren, ¿cierto?, porque la revolución, nunca hemos visto revoluciones hasta ahora, ¿cierto?, hasta el siglo, hasta la era moderna, no hemos visto revoluciones, porque siempre lo que hubo fue una intención, un forcejeo, un forcejeo, que permitía a todas las clases sociales que se identificaban como parte de este territorio, una identidad nacional, etc., de alguna manera transigeran y marcaran, siguieran marcando la pauta hacia el futuro. lo que hizo la revolución francesa fue un quiebre total, y justamente ese es el origen histórico de lo que hemos visto como las revoluciones de aquí en adelante, todas las revoluciones que han sido desde la izquierda, desde el socialismo, desde el comunismo, que son hijas de la revolución francesa, mayo del 68, o sea, todo eso es con esa misma lógica revolucionaria, ¿cierto?, que rompe con la tradición y que por lo mismo está condenada a morir, porque siempre son ejercicios de ingeniería social, siempre son, de alguna manera, un forzar, un diseño que termina por romper con todo lo que éramos con anterioridad. Por eso es tan importante la tradición, y eso es porque es importante estudiar la historia de tu país, porque en el fondo la tradición es la que revela la importancia de la historia, y por eso debemos mirar hacia atrás. Lo que fuimos ahora anterior ya, diría Ortega, en Historia como Sistema, es lo que somos hoy día. Es ahí la importancia de la tradición. Todo lo que hayamos hecho, el tema de la empanada, el vino tinto, qué esto, qué lo otro, qué la fonda, qué la trilla, qué no sé qué, o sea, todas esas formas y esta relación del hacendado, de la hacienda, ¿cierto?, del señor, por decirlo así, del señor hacendado frente a los peores, todo eso que se fue rompiendo de alguna manera con el tema citadino, de todas maneras, se juega dentro de estas tradiciones, no por nada esas mismas tierras de las tradiciones, todo el Chile central, excepto lo que era Santiago y Valparaíso, ¿cierto?, en su momento, hizo votó por casa y no por nada, ¿cierto?, incluso superaron hoy día citadinamente hablando a el tema de la prueba, estamos así, o sea, y el sur de Chile que también es parte de ese esfuerzo por rescatar y permanecer ciertas tradiciones, además de obviamente el tema de la violencia que existe, ¿cierto?, en la Araucanía y obviamente en la zona del Bío Bío, de todas maneras responde a eso y vota rechazo, porque el mamarracho era totalmente simplemente hija de una revolución y sigue, sigue, y estamos en el momento de la calma de la revolución y no vemos hombres, ¿cierto?, que sean capaces de detener a esta revolución. Sí, de hecho, es una revolución que tiene tintes izquierdistas, pero no en el sentido de la revolución francesa, que claro, para mí la revolución francesa es una revolución de izquierdas porque precisamente busca alterar el orden del estatus cubo, ¿ya?, a diferencia de, no sé, una reacción, por ejemplo, o algún otro tipo de cambio que no necesariamente busca desfundarlo todo, y de hecho, el concepto de refundación de Chile es muy apropiado, porque consiste precisamente en, lisa y llanamente, hacer todo de nuevo, ¿por qué? Porque lo viejo representa lo viejo y nosotros proponemos lo nuevo y tiene que ser todo nuevo, entonces, ¿se rechazó? Sí. Cambio constitucional, ¿se puede hacer un cambio constitucional sin alterar la chilenidad, sin alterar la identidad patria? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, cuando viene alguien a proponer que se elimine el Senado, independiente de que la mayoría de la gente no tenga claras cuáles son las atribuciones específicas del Senado, cuáles son de la Cámara de Diputados, cuáles son aquellas que son comunes, la gente entiende que el Senado es parte de la institucionalidad republicana, pero no porque ellos se sientan republicanos, sino porque entienden que este país ha funcionado por y gracias a sus instituciones, y no son instituciones solamente por tener un rol público, son instituciones porque a tal punto ha llegado una organización que es parte propia de la estructura y de la organización misma del Estado o de la patria, que es algo que, por ejemplo, en Venezuela no existe ese concepto, porque está todo constantemente cambiándose, está todo haciéndose de nuevo, y de hecho ellos allá tienen una asamblea nacional, o sea, derechamente ellos asumen que su país está en constante cambio, entonces, ¿qué es la patria para un venezolano? Obviamente la mayoría no tiene esta visión, pero lo que entiende el Estado, el gobierno, es que la patria es Bolívar, Chávez, Maduro, lo que ellos digan es la patria, no es un componente metafísico, no, comprende la opinión y lo que haga una persona, es más o menos lo que ocurre en Argentina con Perón, ¿qué es la patria? Muy difícilmente un argentino te va a poder definir la patria sin nombrar a Perón, ya sea que sean peronistas o antiperonistas, gira en torno a Perón, acá en Chile no, uno habla de la chilenidad y claro, la gente de izquierda te va a decir, no, es que Pinochet creó el rodeo y creó la cueca, no, Pinochet simplemente creó, dictó un par de decretos que lo reconocen, no sé, como baile nacional, como deporte nacional, cosas así, pero viene a recoger una cultura que ya existía por lo menos 100 años, entonces, ese fenómeno acá no se da y es súper curioso porque incluso en la forma de, bueno, nuestro programa se llama Entre Copas por Algo, es parte de nuestra idiosincrasia, no el embriagarse, lastimosamente en algunos casos sí, pero sí el compartir en torno al alcohol, que es algo muy europeo también, y de hecho es una amalgama muy compleja porque los pueblos indígenas cuando descubren el alcohol que traen los europeos se dieron cuenta que era una forma en la que las personas podían superar sus limitaciones, sus asperezas, sus diferencias y no por nada la mayoría de los parlamentos terminaban, como dice Sergio Villalobos, en borracheras horribles, borracheras terribles, pero es parte de nuestra idiosincrasia, o sea, son vicios, sí, son vicios, nadie puede decir que es virtuoso, el mismo Portales lo decía, no solamente que Portales era un poco más grosero, hablaba de ebrios, hablaba de otras palabras que no se pueden replicar, pero sí, van a brotar, pero siempre se ha entendido que eso es parte de nuestra idiosincrasia y ya un gobierno se intentó en algún momento con esta famosa constitución moralista de Gaña cambiar el alma nacional y la verdad es que no funciona así, porque los cambios no vienen de hacia arriba hacia abajo, los cambios vienen gestándose desde abajo hacia arriba y por eso es que es tan importante también entender que no es que la chilenidad sea un concepto estático y estricto que permanece inmutable en el tiempo, no, pero no por ello hemos de entender que todo influjo, todo aporte va a lograr sintetizarse y lograr una especie de sincretismo en la conformación de la chilenidad como han propuesto muchos sociólogos, de hecho, muchos sociólogos dicen no, es que el aporte de los extranjeros va a venir a enriquecer la chilenidad, sí, es probable, pero primero lo primero, o sea, un extranjero tiene que asumir la cultura chilena como propia y desde ahí puede pensar en aportar, no venir directamente a decir, no, yo voy a aportar esto, esto y esto y yo voy a mantener mis costumbres extranjeras y los chilenos tendrán que adaptarse porque lamentablemente las sociedades humanas no funcionan así y las veces en que se ha intentado hacer un cambio forzoso ha terminado horrible con desplazamientos forzosos de poblaciones nosotros no lo hemos visto mucho acá, pero en la India donde conviven muchas etnias desde hace mil, dos mil años, mismo en Pakistán, en todas las provincias de Oriente Medio, llevan conflictos culturales y étnicos que nunca han podido superar y nunca han podido integrarse, precisamente porque cada uno entiende que ellos tienen que ser depositarios de su cultura y no mezclarse con el resto, una especie de apartheid cultural. Acá en Chile, por la idiosincrasia del chileno y todo este ideario de si vas para Chile, ustedes entienden. Claro. No se malinterprete tampoco, no quiere decir que la hospitalidad del chileno incluya la disolución de sus propias tradiciones, no, va por otro lado. No sé, William, tú, ¿cómo ves este fenómeno? Porque de verdad que a mí me desconcierta leer a académicos, doctores en ciencias sociales, hablar de que los extranjeros y su aporte no solo no son una amenaza, sino que son un verdadero aporte a la pluriculturalidad de Chile. No, hay que ver, o sea, cada vez que ha pasado algo del estilo siempre ha tenido que chilenizarse, sino de uno u otro modo la cosa no funciona mucho. Hay que entender también que el chileno dentro de su mismo ser también es aspiracional y siempre ha entendido por alguna razón muy extraña, siempre ha entendido que quizás lo de afuera puede ser mejor que lo que uno tiene acá, tú lo ves en varios aspectos, porque ellos son muy nacionalistas, el chileno es bien nacionalista, y sin embargo en ciertas cosas como que siempre ha sido aspiracional y siempre está mirando hacia afuera a ver cómo lo hacen ellos, ¿cierto? Se suben un poco ahí de la cordillera y mira cómo lo hacen y después chilenicémoslo, ¿cierto? Porque de todas maneras es tan fuerte ese vínculo de la chilenidad que todo lo que queda afuera termina convirtiéndose en otra cosa distinta. Podrían ir más lejos, vean lo que pasó por ejemplo con el té. El tomar té, por ejemplo en Chile es una costumbre que se hace en la tarde y los británicos lo hacían en la mañana, a las once de la mañana, por eso se llama once, ¿cierto? Por eso se llama once, porque era el tecito que se tomaban los británicos que normalmente que estaban haciendo negocios, comercios, ¿cierto? Que estaban fundando bancos en Valparaíso, hacían eso, se tomaban el tecito, ¿cierto? A las once de la mañana. De ahí nosotros lo chilenizamos, le incluimos el completo, el pan, ¿cierto? Le sacamos el limón, ¿cierto? Y pusimos el tecito nuestro y en la tarde, ya porque coincide con la cena. Y eso pasa, o sea, pasa porque cuando tienes un vínculo tan fuerte las tradiciones de otros lados, claro, pueden llegar a enriquecer siempre y cuando se chilenicen, porque de otro modo no funciona. Piensa, por ejemplo, quiero, realmente no caer en la ridiculez, pero por ejemplo, se ve en una cuestión tan cotidiana como el sushi. El sushi chileno es distinto al que tú comes en otra parte. Yo, cuando fui a visitar a mi tío en California, pude comer, como los gringos son tan eclécticos, ¿cierto? Y en el fondo atraen culturas tales de otros lados, pero la quieren hacer genuina, comían sushi tal y como se comía en Japón. Era horrible. No tenía ni un sabor, era asqueroso, la soya era casi como para el tinte, para tintar un poco el bocado, ¿cierto? Y en cambio en Chile, ¿cómo se hace? Se le echa queso, crema, se le pone pollo, se le pone carne, se le pone de todo. Porque en el fondo el sushi termina siendo casi una bacanal. Entonces, se entiende que en la medida en que se internalice y se le ponga un lenguaje chileno, es que entonces aquello, digamos, de lo extranjero puede alimentar un poco nuestra forma de ser, ¿cierto? Enriquecerlo de alguna manera. Pero pasa también en lo mismo, o sea, pasa incluso en lo académico. Es tan estúpida esta situación, o sea, por ejemplo, piensa en el Atria que se fue a estudiar a Edimburgo, sacó su doctorado en Escocia, ¿cierto? Y vino acá a aplicar lógicas, lógicas, digamos, escocesas, revolucionarias, ¿cierto? Como de que se podía cambiar todo a un modelo distinto, y mira cómo le respondió Chile el día 4 de septiembre. Al niño de oro, al niño de oro, ¿cierto? Al gran máster, ese que le hablaba a Renato Garín, ¿cierto? Y que obligaba a que Renato Garín le dijera a Alfredo Yosin y Holt, oye, escucha Atria, de verdad que es un tipo brillante, el mismo que dirigió finalmente a Boric, que le hablaba por la espalda que está ahí a Boric, y a Sebastián Elwin en la Escuela de Derecho, y que fomentaron lo que fue la toma del 2009 y quisieron echar a Nahum por lo mismo, por Atria, hablando detrás. Y aún así Chile, claro, se olvidaron de que la Facultad de Derecho de la Chile es un mundo aparte, de que la universidad es un mundo aparte, y la convención también se obnubiló con sus funciones en un palacete, por decirlo así, y luego cuando bajaron se dieron cuenta que el Chile no estaba ni ahí. Bajaron del castillo, se internaron en la aldea donde están los que realmente trabajan y te dijeron, oye, entonces ni ahí con tu prioridad nacionalidad, no entiendo ni siquiera qué es eso. Entonces, claro, ahí es donde tú te das cuenta que esto es más fuerte, es mucho, mucho, mucho más fuerte, y probablemente, y probablemente lo que decíamos, ¿cierto? La razón del por qué Chile se mantiene durante el siglo XIX de una manera distinta es porque mira hacia atrás, y en eso juega mucho lo que hace Andrés Bello, lo que hace Portales, ¿cierto? Lo que hace María Negraña, porque todos miraron hacia atrás y dijeron, oye, o esto se mantiene tal y como estaba, ¿cierto? Algunas cosas tienen que mantener, otras vamos de a poco incorporándolas a la medida que vayamos cambiando ciertas costumbres, hasta la astarria, hasta la astarria fue capaz de decir, ¿saben qué? La constitución del 33 tuvo su momento, tenía mucho sentido lo que hicieron, ¿cierto? Ahora la situación ha cambiado, ahora reformemos la constitución del 33. Es a tal punto que ni siquiera para instalar, por decir así, el parlamentarismo ni siquiera fue necesario cambiar la constitución del 33. Y es porque la del 33 tenía todas las tradiciones anteriores, ¿cierto? O todas las miradas que se tenían anteriormente conjugadas para luego ser reformadas. Entonces, esa es la inteligencia que tiene la, que tú puedes ver en la clase política del siglo XIX y que no es la misma del siglo XX. Es esa capacidad de mirar hacia atrás y decir, mira, así se hacían las cosas, así se hacen las cosas y determinados cambios que tenemos que hacer siempre tienen que ir en la medida en cómo se juegan las cosas hacia atrás, en cómo nuestra historia nos compele a seguir de cierta manera hacia adelante. y por eso todo lo que ha seguido hacia adelante son refundaciones, intentos de refundación, intentos de refundación. Imagínate que fue, por ejemplo, la constitución del 25, se dice que fue una reforma de la constitución del 33 y sin embargo fueron necesarias dos dictaduras para instalarla y ponerla en práctica. Le hace Carlos Baño del Campo y el segundo gobierno de Alessandri, que no me van a decir que no fue dictadura. Entonces, te das cuenta cómo de repente es necesario el golpe en el fondo para hacer los cambios porque de una u otra manera la chilenidad no te responde. Es una inercia. Eso es algo muy chileno, mantener las cosas por inercia. El peso de la noche se lee como la inercia del orden establecido. Es un orden en el cual se supone que cada uno tiene su rol. Yo no voy a negar, no voy a negar que si no se hubieran dado las reformas, por ejemplo, yo o William Tapia, no estaría hoy día donde estoy, probablemente sería algún peón dentro de una hacienda. Ok, estamos totalmente de acuerdo, ¿cierto? Pero de alguna u otra manera hay ciertas formas en cómo se dan esos órdenes y ese orden se puede ir cambiando en la medida que se entiende un contexto distinto. Pero esos cambios son reformas. La Starria lo entendía muy bien. Cuando él habla de una reforma para lograr la semicracia, que es lo que él entiende como la autonomía de la persona, la autonomía del individuo que se organiza localmente, que participa de los municipios, toda esa lógica es una lógica de reforma, no es una revolución, no es lo que quiso hacer Bilbao ni Santiago Arcos, que lo mandaron cagando al Perú, ¿cierto? después del 51, porque los buenos se portaban mal, ¿cierto? Y que confundieron a la Starria, que hicieron que también la Starria estaba metida en el puente y también lo mandaron cagando a Perú, cuando en realidad la Starria no era de los, no me acuerdo si era la sociedad de la libertad, la sociedad, aquí faltaría a Benjamín Ubalde para dar ese punto. Pero claro, te das cuenta que, o sea, la Starria entiende que lo auténtico es una reforma, no revoluciones, porque el país no está habituado a eso y a la medida en que se ha intentado hacer revoluciones, todo termina en desastre. Todo lo que pasó en el 25 termina en desastre en el 73. Y hoy día, ahí donde yo discrepo quizás con Jocelyn Hall también, en que para mí lo que hace quizás el gobierno militar, ¿cierto? o la Junta Militar durante su gobierno, no sé si es contrarrevolucionario. Tiendo a no pensar la esa manera, porque si fuera contrarrevolucionario, también estaría destinada al desastre. Y ahí hay lecturas finas de si realmente fue contrarrevolucionario, quiso cambiar la chilenidad, rescató mucho de la chilenidad. Hay lecturas que se pueden hacer más finas, que quedarían para otro programa, por supuesto. Sí, es curioso su último punto, porque claro, se pueden rescatar ciertas tradiciones, ciertos modos culturales, pero no por eso les vas a dotar de un contenido político. Uno puede asociarlos o no, y de hecho, no por nada de los grandes cultores de esa época, del gobierno militar, no sé, tenemos los cuatro cuartos, los guasos quincheros, que son una forma de música folclórica chilena típica, y por otro lado tenemos a Iyapu, Quilapayuni, Tijimani, que son otras formas, no podemos negar la chilenidad que existen en sus formas, en sus modos culturales, de expresar la cultura folclórica chilena. Ahora, el chileno en sí tiende a ser muy poco político en ese sentido, sus costumbres las entiende de una forma neutra muchas veces, sin embargo, la izquierda últimamente, desde los últimos treinta, cuarenta años, ha dado golpes completamente rotundos, señalando en que ellos viven de forma coherente con sus principios políticos, de forma tal que sus costumbres, aquellas cosas que uno podría entender personales, pasan a ser formas en las cuales uno expresa su forma política, expresa su modo de pensar, su modo de vivir, entonces en ese sentido las costumbres vendrían siendo la expresión propia y misma del pensamiento político que ya se asumía de forma consciente, en el caso de los veganos, ellos no comen carne porque tienen toda una concepción respecto del sacrificio de animales para el consumo humano, en el caso de los animalistas y la prohibición del rodeo también, entonces, el chileno que históricamente come carne, que bebe alcohol, que va a las fiestas típicas, que va al rodeo, cada vez en desuso, porque claro, es una costumbre campesina que no tiene mucha cavidad en la ciudad, pero existe y sigue siendo un deporte nacional, muchas cuestiones si es deporte o no, yo me mantengo neutral al respecto, tengo un alma campesina y un alma citadina que también está en pugna, pero en ese sentido forzaron al chileno a que exprese de forma política sus gustos, sus costumbres, entonces, en ese sentido, este último tiempo, mucha gente va a enarborar la bandera como una forma de reivindicar su triunfo, mucha gente va a comer empanadas, va a tomar vino, va a hacer asado, mucho tiempo la izquierda decía, bueno, nosotros hacemos eso, pero no porque estemos reivindicando la patria, eso lo hacemos porque somos curados y buenos para comer, buenos para el mantel largo, pero me parece, sí, los chilenos, son sus contradicciones, son sus propias contradicciones, pero aquí voy con todo esto, y creo que quizás más un llamado, por lo menos desde lo personal, en que cuando uno reivindica sus tradiciones por el amor a la patria, quizás no tiene un contenido político definido más allá de la identificación que existe con la conciencia patria, ahora, cuando vemos que el otro lado es totalmente y abiertamente repulsivo, con costumbres totalmente ajenas, lo natural es que uno empieza a abrazar lo que le es propio y lo que le es, no sé si cómodo, pero sí aquello que no le genera repulsión, y en este caso, la chilenidad vendría siendo una expresión política, no de la derecha, pero sí de la chilenidad en sí mismo, que ya tiene un componente político, por cuanto el otro lado, la izquierda disolvente, destructora de identidades, es anti-chilena abiertamente, o sea, la pluriculturalidad y la plurinacionalidad es abiertamente anti-chileno, entonces, este 18 de septiembre, estas fiestas patrias, fiestas de la chilenidad, comer carne, hacer un asadito, tomarse un vinito, tomarse una piscola, pueden tener un contenido político muy relevante y hay mucha gente de izquierda que en su momento, cuando se veían en toda esta vorágine, decían, mi único 18 es el 18 de octubre, ya, sí, perfecto, estás bien, es tu hola, pero si yo te veo comiendo un choripán, si yo te veo comiendo un anticucho, te lo voy a raspegar, porque yo sí tengo la altura y la calidad para poder comerme un anticucho, porque yo literalmente amo eso, eso es lo que me hace estar orgulloso ser chileno, entonces, por la patria, sí, tomar por la patria, sí, entre copas, por la patria, de todas maneras, y comer también, o sea, aun cuando uno pueda pensar que comer y tomar son expresiones más bien vulgares, la verdad es que son conformaciones propias, primero de la familia, tú también me puedes corroborar eso, Willy, tú, ¿con qué zona geográfica de Chile te identificas más en el sentido de las costumbres culinarias y gastronómicas? No, bueno, yo nací en Coquimbo, así que, comer marisco, cierto, y todo lo demás, es parte, tomar pisco, por ejemplo, aunque ya no lo hago, pero, era parte, digamos, la habitual, no, no, claro, claro, era parte de la habitual, pero, pero, yo quisiera comentar un punto muy interesante que acabas de tocar, el tema de que esto sobrepasa un poco a la derecha, yo creo que, claro, en particular, esto también ha sido producto de, de esta forma de ver el mundo por parte de los liberales, y aquí ya quizá entrono mucho con ciertas características, ciertas críticas que hace el conservadurismo al liberalismo, siendo muy liberal clásico, y como Edmond Burke decía, yo soy un old wake, cierto, hace como que, no soy un revolucionario, prefiero lo que dice, lo que, la revolución gloriosa a la revolución francesa, en todos los términos posibles, pero, claro, tiene que ver mucho con este asunto de cómo se quiebra con ciertas características propias chilenas que van generando que la derecha se termine convirtiendo en algo muy extraño, cierto, la derecha liberal en Chile, si bien reivindicaba la riqueza, estaban enamorados, también así como estaba Manuel de Salas, por ejemplo, estaban enamorados del territorio, de que aquí se puede hacer algo distinto, cierto, lamentablemente tienen esta situación de romper con ciertos criterios propios de lo nacional en pos de adaptarse o adoptar el tema de lo francés, por ejemplo, y lo vimos durante mucho tiempo, eso trajo mucha arquitectura preciosa, cierto, pero sin embargo, y costumbres también muy afrancesadas en algunas situaciones, por ejemplo, el hijo de Damasio Encina, cierto, en el libro de Martín Rivas, él quiere ser francés y él habla cada rato digamos francesadas, se pega cada rato francesada porque quiere ser otro, ¿ya? Entonces, ahí donde yo al menos creo que hay una historia comunda en punto de vista de la derecha que le permite primero reivindicar lo nacional, porque recordemos la constitución del 33, cierto, y qué sé yo, viene a consolidar lo que eran los, digamos, los estancos, cierto, el hecho de que haya algo así como ciertas empresas nacionales, por decirlo así, o emprendimientos nacionales que tuvieran el monopolio del intercambio comercial, qué sé yo, y claro, eso está mal, cierto, de un punto de vista económico está mal, y sin embargo, de todas maneras, está ese arraigo de lo nacional, y que no es, no es una cuestión de izquierda, o sea, de hecho, tú escuchas mucho a personas que dicen prefieren lo nacional, pero yo no soy de izquierda, o sea, está como la idea de lo, de que lo empresarial está también asociado a lo nacional, y eso cambia durante el siglo, durante el final del siglo XIX porque los liberales lo modifican, y qué significa esto para nosotros, que tarde o temprano, cuando el siglo XX hace que los liberales y los conservadores se unan, a tal punto de crear lo que se llama el partido nacional, lo que se busca, obviamente, es que ambas miradas se encuentren, ¿cierto?, tratando de recortar lo que fue el siglo XIX y que fue precioso, ¿cierto?, para el Chile de ese tiempo, y tratar de que la derecha vuelva a rescatar eso. Entonces, ¿qué es lo que aspiro yo, digamos, como derecha? Es que la derecha reivindique, obviamente, haya una visualización de lo que se hizo con anterioridad, que se rescate esa chilenidad, y que, de todas maneras, haya un futuro hacia adelante donde la patria sea un concepto que esté metido en lo que es la derecha nacional, la derecha como tal, política, o sea, si bien trasciende, la idea es que hay un cuento ahí donde la derecha puede rescatar mucho más. En ese sentido, el giro a la derecha tiene que ser una derecha patriota, no patriótica, pero sí que rescate el concepto patrio, no podría ser una derecha atlantista como propone Blaser, por ejemplo. No, o sea, que necesidad, la derecha tiene que, el giro a la derecha tiene que corresponder con una idea de patria que no tendría ningún problema, ¿cierto? y sin embargo no ser nacionalista. Me parece que en el nacionalismo se esconde esta idea como de lo colectivo, más allá del individuo y en cambio la patria se entiende como yo participo de esta identidad, de este destino común que nos encontramos todos, pero siempre mirando que cada uno pueda percibir o pueda mantener en el foro interno por lo menos, ¿cierto? esa identidad distinta. Lo vemos incluso en una de las prioridades que establece la constitución del 33 cuando dice, bueno, la religión católica, la chilena es católica y sin embargo cualquier otro credo se puede practicar en la privacidad de tu casa. Mantener esa idea, que hay un vínculo colectivo, por supuesto, pero el individuo, que no se pierda la idea del individuo, porque si no terminamos lo que fue la psicología de las masas de Freud. Partidos en la masa. Y eso al final, bueno, ya vemos las conclusiones a las que se puede llegar aplicando eso, o sea, en el caso de Europa y bueno, también, para no alargarmos tanto, pero sí, el gran daño que se realizó con la conformación de la Unión Europea en todos los países que decidieron federarse, generó un daño a la identidad de cada uno que yo creo que es todavía inconmensurable. y eso también lo dijo en su momento Ortega, muchos años antes de la conformación de la Unión Europea. Así que, quizás, la patria, lo nacional, no nacional, sino nacional, se entiende de otra forma acá en estos lares que, por ejemplo, la idea patriótica que tienen muchos en la izquierda media cartonada del sueño bolivariano. esas cosas no tienen cabida, son absolutamente contrarias, tanto o más contrarias como a la plurinacionalidad, que en algún punto tienen tangencia entre sí. Exacto. Bueno, en todo caso, yo me quisiera despedir primero, haciéndole publicidad de, por fin, el dibujo, digamos, de mi amigo de patrimonio.cl, ¿cierto? Creo que se llama Mario Rojas Torrejón. Él es que me regaló bueno este dibujo y es una preciosidad y probablemente, claro, rescatando el patrimonio nacional, ¿viste? Rescatando la patria. De ahí, viene, ¿no? La patria como tal, el vínculo que nos une. Y por último, quizás para hacer una gran crítica acerca de lo que va a pasar ahora en adelante, este libro lo recomiendo mucho, ya de Alfredo Yusselin Hall, El Chile Perplejo, donde él dice que el Chile terminó siendo algo así como del avanzar sin transar y al transar sin parar. Yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que, claro, quizás la concertación transó mucho en su momento con la centro-derecha, pero si no lo vemos de otra manera, el transar sin parar, se supone que eso es lo democrático, ¿no? Pareciera ser que evidentemente la democracia implica ese transigir, ese dialogar y esa capacidad de transar sin parar porque de una u otra manera el no transar significa imponer y la imposición termina siendo dictadura. Entonces, quizás hay que valorar, hay que leer muy bien ese libro porque la verdad es que te da muchas luces de lo que puede pasar, de lo que pasó finalmente hacia adelante y pero igual valorar esa parte, valorar esa parte del transar sin parar porque sin transar no hay democracia como tal, ¿ya? La medida de lo posible que decía don Pato. Es la medida de lo posible y siempre y cuando haya diálogo y ahí es donde, por ejemplo, equivoca mucho la centro-derecha lo que está ocurriendo hoy día porque ellos no entienden que los otros no quieren hablar. Tú tienes que transar y tienes que comportarte como una oposición debida y democrática cuando el otro quiere hablar. Y si el otro no quiere hablar sino imponerte, de hecho ya lo que hizo la Camila Vallejo fue lo último, o sea, en el fondo la nueva convención tiene que ser así, 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 y la centro-derecha como que me están pauteando. No, en serio, te están pauteando. No me digas. Te llevan pauteando hace años. Te llevan pauteando hace años. Entonces, ¿cómo no te das cuenta? claro, esperemos que la centro-derecha, yo sé que igual se van a bajar los pantalones, yo lo sé. Pero, de verdad espero que en ese punto, ¿cierto?, la derecha más genuina se dé cuenta de eso y comencemos a elaborar otra cosa al margen de lo que hagan ellos. porque ellos ya, ellos no están transando, a ellos se los están violando. Una cuestión muy distinta, pero hay que reconocer que ese transar sería lo ideal, ¿ya? Y esperemos que tarde o temprano la derecha pueda reivindicar esa parte, ¿no? Reivindicar el que hay que dialogar, hay que conversar, pero siempre y cuando tú quieras dialogar. Si tú no quieres dialogar, si la izquierda te viene golpeando hace años, ¿cierto?, no hay mucho que conversar, ¿ya? Y, sin duda, al margen de lo que diga yo soy mejor, yo creo que esos 30 años, 30, 40 años, la verdad que fueron los mejores de este país, quieran o no, aunque haya sido transar sin parar. Efectivamente, o sea, no sé si sean los mejores de toda la historia de Chile, pero sí, pudimos haber estado mucho peor, pudimos haber retrocedido 60 años fácilmente en 5, en 10, que es lo que muchos tememos que pueda ocurrir ahora, un retroceso total. Esperemos no ser eso. Por algo nos hemos mejorado después del rechazo, o sea, hay, porque hay luces de que la incertidumbre va a seguir igual, o sea, volver a un proceso de constituyente es seguir con un par, el rechazo finalmente va a ser un paréntesis dentro de un proceso que va a seguir extendiendo la incertidumbre. Claro. Bueno, Willy, entiendo que tienes otros compromisos, así que un gusto, como siempre, conversar contigo, temas denso, este fue un poco más denso de lo que había sido en La Tónica en los últimos programas, pero es que la chilenía es algo tan grande que podríamos estar hablando días completos. Sí, por supuesto. Y saludo a Jimena que viene, una gran invitada. Tenemos una invitada de lujo, así que quédense, no se vayan todavía. Ya, una gran invitada, le mando muchos saludos, ojalá otro día podamos conversar, ya lamentablemente tengo mis compromisos, pero es parte del equipo de aquellos que se basan, así que aquí no hay nada más que conversar. Ya pues, Willy, nos vemos la próxima. Ya chau. Chau, chau. Amigos, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, tenemos a Jimena Cauciño, pintora, licenciada en arte, convención en pintura de la Facultad de Arte de la Universidad Católica de Chile, con estudios en la Emily Carr School of Art and Design de Vancouver. También tiene el mérito de haber sido la asesora cultural del programa de gobierno de José Antonio Kast y madre de siete hijos, que yo creo que esa es como la profesión más importante que puede haber. Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Ricardo? Un placer estar acá, un millón de gracias por invitarme, es un honor y la verdad hay tantas cosas que conversar como estábamos hablando antes que yo feliz y encantada de estar acá y compartir lo que he podido descubrir sobre la identidad de Chile, creo que es algo que todo el mundo debería conocer, así que feliz de estar acá. Efectivamente, el día de hoy vamos a conversar respecto a los símbolos patrios, entendido como aquellas construcciones visuales, pictóricas, en las que se rescata la identidad nacional y se va construyendo así el patriotismo de la chilenidad y obviamente vamos a ir desmenuzando ciertos detalles, ciertos simbolismos que están insertos ahí en estos símbolos patrios que pueden pasar desapercibidos muchas veces al ojo que no está entrenado, pero Jimena ha hecho unos estudios maravillosos al respecto y de verdad que van a quedar asombrados como lo que vi yo hace un par de minutos atrás. así que sin ir más lejos dale no, no, dale dale, dale no, iba a comentar que facturaste o creaste un video muy, muy, muy revelador muy claro si nos puedes contar cómo se forja ese video después lo ponemos acá en vivo para que nuestro público lo pueda ver no sé si es mejor que lo vean primero y después vemos cómo llegamos a eso ya, mejor sí hagámoslo así porque hagámoslo así ya, perfecto gracias ¿Cómo llegaste a estos estudios? ¿Cómo llegué? A ver, tenemos una crisis de identidad grave, no sabemos quiénes somos, hay un problema con la imagen del padre, que es la patria, entonces, y están desacralizando nuestra bandera a cada rato, están barriendo con ella, y están diciendo que no tiene sentido, que esto, que el otro, y esa yo no me la creo, entonces, yo sabía que la bandera de Chile era la estrella de Chile, era la estrella de Macuche, pero nunca había visto evidencia que lo probara, y estoy en la casa de mi hermano, que tiene una colección increíble de grabados antiguos, está un grabado de Rugienda, que es el que yo, que se ve ahí, ¿ya? Donde están cuatro banderas juntas, y dije, no puedo creer, ahí hay una bandera Mapuche, o quiero que es eso, porque todavía no entendía de cuánta, no podía contar cuántas puntas tiene, y esa bandera tiene siete puntas, entonces, eso es tradición oral, huilliche son siete puntas, entonces, ¿qué hace esa bandera ahí? Y todas al mismo tiempo, y dije, aquí hay que investigar más, entonces me fui a investigar, y como soy matea y porfiada, empezamos a ver, a través de la pintura, la historia de la bandera, entonces me fui a ver cuadros de Rugienda, no sé si quieres poner varios, pero hay unos cuadros de Rugienda donde aparece la bandera, hay que entender que Rugienda es un alemán, él es un experto en batallas de guerra, en hacer crónica y en hacer registro y hacer una cosa bien científica y el estudio de lo que pasaba acá en Chile, y ahí esto es la llegada de Prieto a Plasilla, después lo sacamos del archivo que era mucho mejor que la foto que tenía que yo ya he tenido de, ¿cómo se llama? de mi hermano, y ahí se podían ver claramente las banderas, y él decía, ¡wow! Este gallo no se equivoca porque está haciendo un análisis científico, entonces quiere decir que esto era común a todos, todo el mundo sabía de que esto era así, ¿ya? Y no había un canon sobre las banderas, porque había, hay de todo, no sé cuántas puntas puede tener las otras dos que no se ven, pero esas están. Esta tiene siete, ¿siete Wienelfes? Sí, Wienelfes, esta veo que tiene cinco y la de Almeida, la verdad que no se puede apreciar. No tenemos idea. No, no tenemos idea. Pero vamos a ver en otros cuadros que hay seis, entonces, ¿por qué Bernardo Higgins elige la de cinco? Esa es la pregunta. ¿Y por qué pasó? Y ahí me empezaron puras preguntas, puras preguntas, puras preguntas, y me fui a mirar cuadros antiguos. No sé si, si quiere, podemos ver, veamos más cuadros de Rugenda, yo creo que eso es entretenido porque la gente vio en el video que había uno que es es el, ¿cómo se llama? Un día, una tía de fiesta de campo de Rugenda, que es una donde está, hay seis, unas estrellas de seis, todavía no conozco a nadie que sepa lo que es la estrella de seis. ¿no sabemos? No. Todavía no lo descubro, ¿ya? Lo único que sé es que si tú ves ahí hay otras, hay otras banderas, era tanto el amor con la bandera que todo el mundo ponía la bandera y el gobierno de Chile empieza a decir no, solamente el ejército tiene permiso para poner la bandera con la estrella y la gente pone la bandera igual pero va a haber un montón de banderas sin estrellas que son las que están encima de la iglesia y en las casas. ¿saben ahí? Sí, eso es interesante, entonces aquí hay un patriotismo ya, pero exagerado, que tienen que decir por favor no la sigan poniendo porque esto es un símbolo nacional, entonces uno ve como la gesta de independencia, el patriotismo, la estrella, era una cuestión que identificaba a todos los chilenos, pero aquí hay una identificación también con una unidad de Chile tanto occidental y indígena, eso es lo que va a ver, porque a ver, recordemos que Chile es un solo, es el reino de Chile que tiene según lo que dice Gonzalo Vial y muchos otros la parte occidental y la parte indígena, pero son todos súbditos y vasallos del rey, entonces hay esta cosa, entonces siempre ha habido Chile entero y esto era en las Pampas también era el reino de Chile, eso cambia después y así que no sé, y cómo, sígueme preguntando tú porque si no me pongo a hablar demasiado. Sí, o sea, complementando la curiosidad que acá en Chiloé, estoy en Portomón, Chiloé me queda muy cerca, fue precisamente el último reducto español con mayoría de población guilliche, o sea, ellos, guilliches, se reconocían súbditos del rey y no así del naciente gobierno republicano, entonces, claro, uno puede hablar de que hay una conformación de la nacionalidad, de la patria, sí, efectivamente, y también quisiera preguntar, vi ahí en el video varios símbolos que uno tiene asociados por la cultura pop, principalmente por este escritor suelo Baradid, que empieza a señalar que toda la imaginería y la simbología patria tiene un componente mazón marcadísimo, la verdad que vi un par de elementos que me dejaron un poco extrañado, los voy a poner ¿Vale son los elementos? Póngelos y vamos conversando sobre ellos lo voy a buscar enseguida, por ejemplo, acá. Ah, eso es maravilloso. Es maravillosa. Esto es maravillosa, mira, lo primero que vemos en esta imagen, ándate más para arriba porque vamos a ver la bandera de transición, ¿ya? La bandera de carrera era azul, ¿ya? Blanca y roja, ¿ya? Entonces, acá hay pasado una cuestión muy importante, azul, blanca y amarilla, ¿se acuerdan la de la patria vieja? La patria vieja, sí. Y el amarillo es fuerza, ¿ya? El blanco es la autoridad real y el azul es la razón, es la razón, creo que sí, sí, es la justicia, es la justicia. Entonces, están los tres poderes del Estado ahí concentrados. Y Carrera dice que la soberanía está en el pueblo, la fuerza en lo amarillo, ¿y qué pasa en el desastre de Rancagua? Lo que hace el desastre de Rancagua es que con la sangre de los mártires se tiñe la franja de abajo roja, ¿ya? Por eso que es la sangre de los mártires. Entonces, por eso que esta bandera que era la de Carrera antes va a estar teñida de rojo. Entonces, se parece mucho a la holandesa, dice Zublet, y es por eso que la cambian. Yo creo que va cambiando cuando pasa lo de la promesa en el cruce de la cordillera. Entonces, si tú bajas la imagen, vamos a ver cómo está prefigurado en la mano de San Martín esta estrella, esta estrella de la mañana que tiene como un corazón y es como el voto que se hace de declarar a María como la generala. Entonces, la verdad es que el primer voto, la primera prefiguración de que María va a ser la estrella matutina está justamente en este grabado que es de siglo XIX es un grabado argentino, tenía el nombre por ahí pero parece que no lo tengo a mano, pero esto es, esto es lo que va a pasar. Entonces, sabemos de que hay otra imagen por ahí que muestro, porque si ustedes van a ver que vamos a tener esta aureola como de sol alrededor de esta promesa y hay un grabado de la aurora que no sé si me lo puedes buscar porque es súper interesante porque estas dos imágenes están relacionadas y después están relacionadas con la aurora de Chile en el diario. A ver, lo que hay en la promesa de San Martín y de Bernardo Higgins que hacen este voto que van a llamar a la Virgen del Carmen la patrona y la reina de Chile y la generala del ejército libertador, ¿ya? Eso queda ahí de manifiesto y uno ve que la aurora en este grabado es la aurora de Chile es la Virgen María y vamos teniendo cada vez más acepciones como la letanía de la Virgen del Carmen como la estrella de la mañana, la estrella del mar y la estrella de la mañana es la que precede la aurora y es entonces siempre ha estado dentro de la tradición chilena de que la estrella de Chile era la estrella de la mañana. las hermanas Piñeda cuando hacen la bandera van cosiéndola y van cantando las letanías y ellas están haciendo la estrella de la mañana y además hay un trabajo donde se hace la proclama en todas partes de que está consagrado Chile a la Virgen del Carmen entonces nosotros siempre hemos sabido de esa parte entonces que es católica es católica apostólica romana y Virgen María entonces eso no lo podemos esconder ¿ya? Ahora ¿qué tiene cómo por qué es también la estrella de la mañana si uno lo mira bien también es la Venus Venus de la mañana estrella de la mañana y ahí es donde se va a poner interesante porque yo creo que ahí el sueño de Bernardo Higgins va a ir tomando cada vez más forma para crear esta identidad nacional iba a hacer todo este tipo de sincretismo pero yo no había tenido pruebas de asiente de eso hasta que vi ciertas imágenes que yo creo que tú ya las viste en el video un poco ¿no? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? Acá tenemos este retrato es uno chico es muy chiquitito está hecho por el mulato Gil y esto lo interesante que tiene es justamente el escudo y el escudo hay que agrandarlo agrandarlo yo pedí que me lo agrandaran te mandé una foto con el escudo más grande no sé si lo podí es que hay que agrandarlo de verdad ahí está entonces si miramos esto nos vamos a encontrar con unas cosas que nunca habíamos visto nosotros en el siglo XXI hay pura estrella mapuche en la bandera son todas de ocho puntas son todas de ocho puntas ocho 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 efectivamente son todas de ocho puntas sube sube un poquitito la imagen porque vamos a ver que hay lanzas arriba ¿ya? esas lanzas son armas mapuches y abajo son cañones españoles acá hay un sincretismo fantástico sí y hay tambores tambores el óvalo es una el óvalo que se dice no óvalo pero resulta de que para la masonería era un elipse ¿por qué? porque tiene toda una cosa que ver con Kepler y la y la razón por la cual la masonería se va a poner racional ¿ya? y todos los ilustrados van a ser racionalistas porque en el fondo cambiaba el mundo que gira de tal manera y gira de la otra entonces ellos se creen muy científicos y en el fondo van dando van naciendo estas elipses que van configurando uno el huevo el nuevo mundo pero también el elipse como la marte científica entonces uno mira la columna claro es una columna dórica la columna dórica nosotros sabemos que es parta por lo tanto es guerra y es fuerza ¿ya? y arriba la esfera mundi es el nuevo orden siempre simboliza eso entonces acá obviamente que tenemos muchos elementos de la ilustración eso es innegable claro porque es parte de la época pero nosotros vemos que la ilustración en otras partes no acá es súper católica digamos como una mezcla una mezcla una mezcla a ver qué representan qué representan estas cosas después nosotros vemos que hay una especie de caupolicán ¿por qué digo caupolicán? porque caupolicán lleva el árbol y acá tiene un tarilónco o sea tiene el cintillo ¿ya? y es como un atlas también al mismo tiempo entonces tenemos un caupolicán occidental un cota de maya entonces tú ves que hay un sincretismo entre occidente y chile indígena entre la cultura mapuche o araucana y los indígenas y este hombre este atlas o este caupolicán sujetando el nuevo orden el nuevo mundo está sentado sobre dos monstruos ¿ya? literalmente una especie de dragón que parece el león de España porque tiene además un bastón de mando o el asta de la bandera la bandera está aplastada y este animal este cocodrilo que se lo va a comer y por atrás están todos los volcanes activados y decía ¡guau! ahora yo empezaba a leer supleto no sabía qué era este animal porque era porque me leía la estrella de Chile es fascinante es precioso pero donde pone todas estas teorías sobre que eran símbolos profundamente mazónicos y todo yo decía ¡ya! pero ¿qué es lo que es este caimán? y como que nadie me podía contestar lo que era el caimán y ahí me encontré siempre voy al museo y fui al museo del pueblo colombino y me encontré con una imagen bastante extraña esa y yo dije no lo puedo creer ya ahí está nuestro caimán es el mismo y esto ¿qué es lo que es? este el caimán es caicayfiu ya que es la serpiente del agua y el otro entonces es el chenchenfiu que es la serpiente del fuego ya en cultura mapuche como todos saben estas dos serpientes siempre están en ¿cómo se llama? en una lucha permanente en un momento dado claro la caicay le gana a chenchen y se produce el diluvio y la serpiente del fuego en el fondo se activa de una manera increíble suben las montañas crecen las montañas y los que alcanzan a correr arriba de la montaña se salvan del diluvio universal que yo creo que ahí hay un sincretismo entre la historia católica de occidente y estos que se arrancan y se escapan y se pueden proteger y salvar del diluvio ahora esto esto es fascinante porque en el fondo cuando están en contraposición se van a activar los volcanes o sea estamos hablando de guerra entonces es bien fascinante lo que pasa en los lugares sagrados donde hacen los Niyantún donde es muy importante esta figura o sea que tú tú debes conocer no sé pero además que esta cava tiene ocho puntas ¿es coincidencia? no no coincide acá acá están todos pensando cosas yo no sé de qué yo sé que es prehispánico no no puedo ponerle fecha pero sí que es una cultura que tiene miles de años por supuesto que sí eso eso está claro dale sigue preguntándome porque si no me pongo hace puro monólogo a ver ahí esta es bonita esta es otra imagen esta es la imagen que estaba mirando el retrato que Mulato Gil le hace retrato a toda la gente famosa y le hace de cuerpo entero ¿ya? pero acá lo bonito es de que esta es la primera vez que se va se va a retratar la bandera de Chile y está ahí chiquitita entonces si podemos acercarnos o te cambias de la imagen para que tenga mejor resolución ahí está sí y voy a cambiar de imagen también sí para que se vea de dónde sale mira ahí está y tiene forma ahora cinco puntas pero en el escudo tenía ocho puntas entonces acá acá hay hay una intención acá hay una intención clara de por qué elige cinco puntas entonces yo yo tengo varias teorías y podemos ver la bandera la bandera la bandera original la bandera que que se hace en Concepción con las hermanas Pinea a ver la encontramos ah sí porque ahí va ahí se va a entender todo mira ahí está la bandera y esa bandera tiene esta estrella que está un poquito inclinada ¿no es cierto? y adentro vamos a ver el asterisco que vimos en todas las banderas del escudo de Bernardo Higgins está hecha de la misma manera que es un asterisco yo he visto grabado donde aparece esto como la bandera de o sea grabado antiguo del tiempo de los reinos ¿ya? donde pelean y están con esta banderita con el asterisco como para simbolizarlo o sea que esto esto está ahí entonces yo digo claramente están tratando de meter los mapuches ahí adentro lo están metiendo sí o sí ahora las cinco puntas yo creo que nos tenemos que ir al cultrún que pasaste recién ¿ya? la imagen volvamos ahí está ya ya cultrún cultrún coincidencia cinco 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 puntas está la diá ¿ya? esto que lo que es saber el cultrún el tambor sagrado tiene en sí el calendario entero no lo voy a explicar ahora en forma canónica lo que tenemos siempre en el cultrún es la doble línea horizontal y vertical que es lo femenino y lo masculino que divide en cuatro partes el mundo porque esto es una esfera que representa el mundo ¿ya? son los cuatro butalmapu también son las cuatro estaciones son acá tenemos en este particular porque no hay cánones después para hacer las cosas que hay adentro tú vas a ver muchas pinturas distintas pero este este es antiguo y acá tenemos los solsticios del verano y tenemos la Venus que es la estrella de la mañana y la estrella de la noche los Mapuche tienen un conocimiento increíble de astronomía y esto en este cultrún lo plantea Sublet está ahí yo creo que está en lo correcto porque tiene fuente fuente le creo en eso de todas maneras tiene el calendario entero aquí adentro entonces este los los arcos que uno ve en este cultrún representan los arcoíris que para ellos es la época más propicia porque si tú tienes sol que es un contrapuesto a la lluvia buen tiempo y mal tiempo al mismo tiempo es abundancia entonces es precioso y lo que tenemos acá es donde va a sacar la idea de cómo juntar y unificar la estrella Mapuche o la Huilliche o la Esta o la D6 cuál va a elegir entonces yo creo que va a elegir porque está la D.A. la estrella de Venus porque esta Venus de acá tiene todo el sincletismo con la Venus de la Virgen del Carmen que es la estrella de la mañana y también con la ilustración ahora si tú te fijas en este cultrún que es el que toma su bled la estrella está mirando totalmente hacia abajo pero nuestra bandera no está la diánoma si yo no sé si hay una intención si las hermanas Piñea simplemente lo corrieron pero no creo que no hayan hecho nada sin simbolismo yo creo que al estar para abajo con la punta hacia abajo es una cosa de energía como negativa sobre todo para los ciudadanos invertido que tiene otra connotación también el diagrama que en el fondo es para las cosas oscuras entonces yo creo que lo que hace Bernardo es la diála un poco para que esté en actuación cósmica como decimos en Chile para que pase piola para que pase piola entonces que no está con la punta abajo entonces lo de su bled que era masones todo el otro no acá está ligeramente la diála pero si está en actividad no está derechita como después la pone la van a poner después de Balmacea ¿cachai? entonces no eso es interesante dale sigue preguntándome bueno acá este pilar es bueno acá faltan las dos estrellas pero si ya está la bandera sin estrella sin estrella mira lo que tenemos ahí de nuevo es lo dórico ahí está esa flor que es como del canelo que tiene ahí tiene cinco estrellas que también tiene que ver con porque tienen varias flores distintas y ahí yo les recomiendo leerse a Alexis López porque tiene un estudio súper super intenso sobre sobre cada uno de estos puntos léanselo porque la verdad es que es muy entretenido el dorso de esta bandera es mucho más bonito no te lo pasé porque no podía poner tanta información dentro del video pero es un volcán activado el lado izquierdo el escudo es un volcán que está activado y que además tiene una especie de escaleras que tienen relación con el movimiento de la montaña que fue uno de los movimientos más sangrinarios de los franceses creo que fueron no sé si la montaña fueron no sé no se transformaron en los jacobinos pero fueron incluso hicieron en Francia una montaña donde está ahora la torre Eiffel para hacer una celebración viva la revolución y esto y lo otro pero acá yo creo que y está en un principio en la aurora de Chile este mismo volcán pero en Chile también el volcán no sé no sé ¿a dónde te fuiste? esta es la aurora esta es la aurora sí pero en el diario la aurora que no tengo la imagen si este se no 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 sí no es que en la aurora de Chile como diario hay una hay una parte del diario donde aparece el volcán también con la aurora por detrás que para nosotros representa también la cordillera de los ángeles los ándes pero en términos de ilustración también está presente ¿ya? ¿seguimos? o sea me pregunto se voy a buscar otra imagen que igual es bastante curiosa por decirlo por decirlo de una forma vamos a revisar las dos banderas por decirlo así anteriores a la a la canónica que esta la habían de 1812 que tiene este claro este símbolo que ya se podía ver este sincretismo entre las dos figuras masculino y femenino otra coincidencia la pulse por lo que puedo acuérdate que Javiera Carrera se vistió de indígena para la independencia y están todos con la idea de ruso del indio bueno el indio salvaje que nosotros vamos a abrazar esto que somos todos araucanos porque llevamos esta sangre en nuestras venas y que nosotros somos una raza totalmente diferente que ya no somos españoles somos chilenos porque corre sangre araucana en nuestros en nuestras venas básicamente eso es el sueño de la ilustración porque Rousseau habla del indio salvaje del indio bueno el problema es que este ser preternatural como sin pecado original y salvaje bueno es una persona igual de igual de salvaje que cualquiera otra persona tiene los mismos son todos miserables y buenos no es porque uno es de una raza fíjate que uno es Adán no esos eran los ideales de Rousseau que van con una especie de romanticismo que ya empieza y que va con el silla con nuestra historia con va hinchando los pechos de los chilenos de incorporar justamente el araucano en todo entonces aquí hay una cosa muy bonita porque está ese bastón como de mando y después hay una que está en cruz ahí arriba y resulta que leyendo me estuve leyendo los parlamentos casi todos los parlamentos muy entreferos pero hay un momento donde está Ambrosio O'Higgins ya en el en el penúltimo parlamento y va con Bernardo O'Higgins que es chico y don Ambrosio va a poner su bastón de mando en el suelo delante del cacique y el cacique pone su bastón de ¿cómo se llama? de canelo encima y se forma una cruz eso lo leí dentro del parlamento y eso es una señal sumamente potente de unidad y de querer avanzar en paz porque Ambrosio O'Higgins ¿se acuerdan? hizo muchísimo por todos los araucanos de esta zona porque venían los pampinos y los atacaban entonces don Ambrosio hace un montón de refuerzos militares en la cordillera justamente para proteger a los que están de este lado de la cordillera y él tiene muy buena relación en general con todo el pueblo indígena y esa actitud de él yo creo que ya va engendrando dentro de Bernardo O'Higgins esta idea de que nosotros podemos vivir juntos debemos vivir juntos a ver acuérdense que Bernardo O'Higgins es mestizo de mamá mestiza y papá o sea europeo total o sea es el mestizaje mismo habla mapudungun está claro con lo que él hace el escudo que cacható igual que un mapuche o sea porque sabe de la clava sabe de caimanes sabe de chen chen sabe de todo entonces se nota que él quiere y yo creo que desde ahí y lo que dice Varos Arana es justamente que él ve tiene esta visión de unidad del país y con la idea de la ilustración y todas las ideas de independencia yo creo que él ve que es posible forjar este país ahora se ha encontrado con la sorpresa de que los los mapuches en general son realistas y son fieles a su palabra entonces en vez de tenerlo a favor tienen contra y el ejemplo como tú dijiste los de Chiruees fueron los más los más los más los más los más los más realistas que quedaban en el continente no por nada obvio obvio entonces les costó muchísimo ir ganándoselo ¿ya? entonces eso eso es claro entonces acá tenemos Patria Vieja tenemos la columna Dórica el sueño y la ilustración tenemos esta doble que tiene un montón de simbolismo pero es que yo después de saber de este gesto de Ambrosio no puedo ver otra cosa más que eso no puedo no puedo me pueden decir un montón de símbolos pero es que es muy fuerte que un que un un representante del rey se humille y le ponga el bastón de mando y el otro entonces se entrega ¿cachai? es muy bonito como símbolo ¿ya? después obviamente que ya como es como una guerra civil se tienen que identificar con ¿cómo se llama? con las los tricolores con la escarapela entonces después la patria la transición ya la vimos con la virgen claro que se tiñe de sangre se tiñe de sangre y aquí ya los simbolismos son son básicamente sí unión y fuerza libertad que es lo mismo que se leía en el retrato de O'Higgins libertad por encima de todo libertad claro que sí y eso es bellísimo y la estrella tiene tiene una 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 rayita para este este después hay hay otras personas que tienen teorías de que esta bandera era de de que el azul no sé está acá y el blanco allá no sé pero lo que sí vi en el cuadro un cuadro de Rugenda y él es como súper minucioso porque es alemán tiene tiene este mismo orden entonces yo yo estoy segura de que yo yo personalmente no soy historiadora pero estoy como la certeza de que este teñido de sangre justo abajo me hace mucho sentido pero bueno son teorías porque no porque pero los cuadros hablan los cuadros cuando están bien hechos yo veo que Rugenda no se equivocó nunca con una época hay unos que ponen en el desastre arrancaba la bandera de Chile que hacer no tiene nada que ver claro para días de hoy uno por ejemplo puede ver ese tipo de anacronismos en una película y salen todos a saltar y no es que eso está mal hay problemas de ubicación temporal sí pero en una obra de arte no no pasa eso yo me paseé con mi hijo estábamos en no sé en Europa y él es historiador y yo le hablaba mira esta pintura es de Basari y él me decía mamá es la batalla de Lepanto y no tenían esas armas y esas armas de esta época me destruyó el cuadro y yo veía yo veía pintura y él veía historia entonces claro la revolucionía histórica los símbolos pachos importan importan por la fe sí mira acabo de conseguirme el reverso de la bandera de la independencia así que la vamos a revisar y ahí me das o nos das a todos tu visión porque la verdad que por lo menos yo nunca la había visto no aquí aquí lo que tenemos es el volcán activado lo mismo que habíamos visto dentro del símbolo de de ¿cómo se llama? del pequeño escudo que está en el retrato de portales aquí está uno de los volcanes activados ahora lo interesante de esta bandera es que hay una especie de escalera que tiene relación con la montaña y también tiene relación con el diario de la aurora de Chile entonces tú ves una superposición de distintos símbolos que se van juntando entonces evidentemente que que esto para portales cuando quiere poner orden va 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 a tener que cambiarlo porque en el fondo la bandera o sea la estrella la de A todos los volcanes activados el caimán el caicai y el chanchén peleando juntos entiéndeme que estamos llamando a tiempo de guerra ¿ya? entonces lo que va lo que él va a hacer después de tipo portales es justamente pedirle a Wood que hiciera otro escudo porque en el fondo en el fondo quiere tiempos de paz y de orden y por eso que él va a tomar todos los símbolos que son que están dentro de nuestro escudo y dentro de el escudo de la pacha vieja de Carrera dentro de la de la idea de la integración de de Bernardo Higgins y él lo va a sintetizar en esta en el escudo con Wood que lo que lo que va a querer Wood es justamente volver a tener un escudo que es más medieval más de la heráldica ¿ya? que no no tiene esta idea tan rusoñana aunque sí tiene todas las ideas las mismas ideas de fuerza tiene la estrella Mapuche ¿ya? porque ya habíamos visto que esa tenía el asterisco ¿ya? sí ya entonces mira ahí lo que estamos haciendo es poner la estrella del escudo nacional adentro porque siempre ha tenido como estas sombras pero estas sombras no son decorativas tienen que ver con que siguen las mismas líneas de de las ocho puntas Mapuche ¿ya? entonces sigue con la próxima imagen que te mandé y vamos a ver cómo se van a ir combinando esas que en el fondo lo Mapuche la estrella de Venus y la estrella de Arauco están ahí ¿ya? exacto ahí vamos ¿cachai no? son las mismas líneas y después terminamos con el escudo nacional te mandé una que este ya es el símbolo completo ya el símbolo aquí ya no queda lugar a dudas de ningún tipo es la integración total entre lo Mapuche ¿ya? lo Araucano ¿ya? y lo Chilenos o sea acá hay una clara 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 intención de mantener todos los símbolos y que si alguien me dice que no yo digo están equivocados a ver para el Mapuche si tú te fijas el azul es un color muy bueno es un color que promete puras bonanzas puras cosas buenas y el rojo es un color de guerra entonces ahora cuando andan con la con la guñelbe con el fondo rojo quiere decir que están están para la guerra ¿sabes no? cuando están entonces uno tiene que saber estos códigos ¿ya? para nosotros la sangre y es fuerza viene de la fuerza contrapuesto a la razón que es la ley para nosotros en heráldica el azul va a ser la justicia ¿ya? que es la razón y después y la fuerza ¿cacharero? que es el poder entonces esta 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 combinación que es occidental pero también el Mapuche está ahí y la así que no 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 es casualidad ahora eligió la pata de toro como blason está lo femenino está lo masculino está lo aéreo y también están las coronas navales encima de de la corona él 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 lo pone a propósito las coronas navales encima de los animales porque la Armada de Chile había tenido mucho que ver en todo lo que fue la construcción de la identidad nacional y ganarle a los españoles en el mar ¿ya? entonces la Armada de Chile siempre va a haber tiene un lugar muy especial dentro de la fuerza de orden en Chile no es menor entonces por eso que lo incluyen ¿ya? entonces está lo que es de la tierra lo que es del aire lo que es el agua están todos los símbolos ahí metidos entonces y se vuelven se vuelven a repetir todo ahí lo hace Alexis súper claro no sé si quieren ahondar en eso pero la gente entiende por la razón o la fuerza como que yo impongo no no esto es justicia justicia porque el azul es justicia ¿ya? no es una no es que yo impongo mi capricho sino que es la razón ¿ya? y si no la fuerza ¿ya? claro no es algo arbitrario de hecho por eso es que el azul está encima del rojo y no al revés que eso también tiene otro simbolismo que lo vimos anteriormente en la bandera de la patria nueva perfecto es que es así y es la historia ¿ah? sí de hecho y refleja también el orden porque está todo muy equilibrado ni el huemul ni el cóndor están al mismo nivel ninguno está por encima del otro y si te fijás la estrella él la ordena por primera vez la pone con la punta hacia arriba porque en el fondo una estrella activada es una estrella que está en movimiento y que va a activar todos los volcanes entonces va a producir guerra entonces o sea Charles Wood entiende esta cosa entiende estos símbolos pum y quiere estabilizar el país por algo se habla del orden portaleano y que a partir de ahí se sientan las bases para tener un país que en este en este momento se hace distinto a los demás países de Latinoamérica ya era muy distinto porque teníamos la historia de Arauco que es una historia épica y nuestro desafío es cómo combinamos el mundo indígena con el mundo occidental y eso es una cosa que quizá todavía no se ha entendido cómo lograrlo bien evidentemente lo que yo veo es que la estrella tiene tres fuerzas grandes uno la ilustración porque la tiene después la otra es lo católico porque es evidentemente católico o sea uno no puede entender Chile sin la influencia de la iglesia católica como fuente y como fuente de evangelización y de civilización y después tiene lo mapuche entonces esas son las tres fuerzas primarias que van a estar sosteniendo como arquetípicamente Chile están ahí están ahí si se destruye el asunto mapuche estamos mal no estamos en equilibrio se va a activar un volcán si se destruye la iglesia católica mal se nos da vuelta el país y se cae la ilustración y en este momento cajeron las tres lo único que nos falta en la cuarta parte del cultur es los terremotos y la naturaleza entonces en el fondo nuestra estrella nos está diciendo un montón de cosas está hablando sobre unidad está hablando sobre un proyecto de país una estrella solitaria que es la Venus que es un norte es como un ir en la unidad de estas tres fuerzas que van a estar siempre en permanente tensión igual que el caicay y el chen chen o sea vamos a estar en esta tensión pero tenemos que lograr esta unidad y el respeto o sea y respetar todas las tradiciones mapuche pero claro pero cómo hay respetar las tradiciones mapuche si es que te hacen malocajas acá pero cómo qué hacemos entonces por eso que el sueño de Domeico de decir que la única manera posible es la cristianización porque así van a saber que no se puede robar las cosas del otro que hay que respetar los tratamientos civilizar ¿cachai? ¿no? sin el logo la fuerza no tiene sentido y lo dice el mismo símbolo patrio o sea por la razón o la fuerza no al revés no al revés no al revés porque esto era sí así que ahí yo traduciría que en el fondo si tenéis lo republicano si tenéis lo católico y tenéis lo mapuche todos nuestros símbolos patrios se traducen entre partidos entre partidos la chile la cato y el colo punto eso es lo que nos mueve mejor dicho imposible ya eso es por eso que cuando juega la roja nos hinchamos de 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 pacha ¿sabes? porque son es mucho más profundo esto viene desde 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 el principio de la gestión de la patria eso es eso es son las tres fuerzas que van a ir siempre la chile la cato y el colo punto y yo creo que que nos define bastante bien y hay que respetarse y hay que darle espacio a cada uno que crezca pero no en desequilibrio lo que se produjo acá en la convención fue fue un desequilibrio total ¿por qué? porque la izquierda instrumentalizó el indigenismo lo transformó en indigenismo la causa mapuche y y fueron obviando ciertas partes de la historia que que cambian todo cambian todo porque esta famosa deuda histórica no es totalmente políticamente incorrecto decir de dónde viene y la verdad es que después de la matanza de Negrete de la destrucción total de Negrete uno entiende de que de que era imposible seguir con el sistema de las malocaes de que no respetaran los tratados porque se murieron murieron a ver cuántos habían en Negrete según lo que tengo de fuente son 1500 habitantes en Negrete otros dicen 700 no sé si son los 700 que murieron las mujeres todas y los niños fueron llevados en cautiverio no es algo menor y además fue generalizado fueron todos porque fueron Santa Bárbara Angol toda la frontera y eso eso ya no es una maloca de un cacique o un lonco sino que es un levantamiento general y eso es gravísimo porque eso es una declaración de guerra de pacto entonces cuando uno habla de guerra es guerra no hay deuda histórica no hay no hay es terrible la guerra y ojalá nunca hubiera pasado pero pero todo esto es es una locura es una locura y además que tiene una falta de de honradez de parte de los historiadores que es impresionante porque esto esto cuando yo me encontré con Gonzalo Vial que decía esta frasecita me tuve que ir a Arana me tuve que ir a Encina me tuve que ir a Fuente Originaria me tuve que ir a la Municipalidad Negrete y dice hoy ahí hay información la escondieron y la sabían y después está el trabajo de las malocadas de León Leonardo León Solís después tiene otro trabajo que tiene sobre él hace una revisión de todos los títulos de propiedad que se dieron cómo se vendieron y resulta que estaban con precios justos de la época entonces también hay 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 claro que hubieron abusos como en todas partes pero esto de la deuda histórica da un poquito de de rabia porque a partir de las mentiras o de las pseudo verdades no vamos a lograr la paz primero Chile se construyó con con la primera acta que hace Bernardo Higgins es que nunca más se le han llamado españoles un español sino que chileno y nunca más un indígena se le ha llamado indígena sino chileno ¿por qué? porque quiere la igualdad de dignidad para los dos ante la ley entonces cuando se rompe esa igualdad de la ley estamos traicionando la visión y la esencia de lo que es Chile somos todos un hombre una estrella un voto entonces cuando uno ve que ellos han avanzado en el indigenismo para crear una situación que es la que propone Linera en Bolivia que es a través de los escaños reservados desequilibrar la fuerza e instaurar un régimen totalitario para siempre con una derecha que se adhiere y él es útil porque le va a decir que sí a todo vemos que están tratando de implementar eso aquí y eso es gravísimo ¿por qué Elwin dice lo que dice? no entiendo ¿por qué empieza a decir deuda histórica? ¿por qué la Bachelet dice deuda histórica? ¿por qué no dicen la verdad? entonces aquí hay un plan de hacernos caer en dialéctica de que oh Occidente es malo nosotros fuimos terribles no estamos salvando a nuestras mujeres nuestros hijos que están siendo secuestrados nosotros nos matáis una ciudad entera y la quemáis y te lleváis a las mujeres y a los niños en cautiverio eso es esclavitud y eso es violación entonces después hablan de los sistemas de justicia ¿lo estudiaron? porque están endomédicos son terribles entonces cuando uno entiende de que los los ancestros de los Mapuche que ellos respetan tanto y se llenan la boca de ellos iban y pedían a los lenguaráceos o a los capitanes amigos que por favor intercedieran porque porque no se lograba hacer justicia y preferían que ellos fueran los mediadores es que en forma natural fueron adoptando cosas que eran mucho más lógicas y que les servían de sistema occidental entonces yo creo que toda la parte de la economía de todas las cosas que fueron pasando a ver si cuando llegaron los españoles están súper conectados con la naturaleza esto y lo otro pero estamos hablando de piel una economía muy 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 básica gente que que tiene otro nivel de desarrollo en cuanto a lo que entendemos de occidente con una valentía increíble pero en el fondo tenemos tenemos un tenemos un choque de de cultura increíble sí porque García Linera y esto es de Manuel o sea es de Manuel sí y me leí me leí el nuevo trato y es imposible de cumplir es un mamacheto de este volado y ni uno de los historiadores habla de negrete que es la causa por la cual empieza la pacificación y cayuqueo que no tiene sentido no pues es que es que por qué se van a poner así entonces cayuqueo según los delibes la historia secreta del pueblo mapuche tiene un montón de cosas que son verdad pero yo me fui a leer Baradarana me fui a leer Encina fui a ver todas las fuentes que él sacaba pero él omite un montón de cosas entonces aquí hay una falta de honestidad intelectual salvaje porque es un revisionismo histórico que va hacia un solo fin que es acomplejar a Occidente decir que fueron solamente razones económicas y expansionistas cuando teníamos un problema geopolítico feroz porque Argentina sí que liquidó a todos los pampinos se creó un boquete en que podía los argentinos invadir el resto y salir al Pacífico o no nosotros no teníamos poderío militar para defender el reino de Chile en las pampas no porque estaba dominado por los pampinos entonces los argentinos avanzan y tú crees que no iban a seguir avanzando está el país dividido en dos ¿qué íbamos a hacer? y llega un franchute a ponerse como rey claro los mapuches dicen que necesitan representación internacional sí pero los franceses estaban tratando de meter la cola en dos partes ahora aquí en Chile la embajada de Francia apoya esto porque ve que es una locura porque van a entrar los argentinos de todas maneras Chile queda dividido en dos y mandan a este gallo fuera si fuera nomás pero ahí están van a seguir con la demanda de la monarquía con Aurelie Antoine y se dan títulos y todo y están por la causa no si la causa fue fue de integración lo tremendo que les pasó yo creo que fue horrible uno es perder la economía porque en el fondo su economía estaba basada en la en lo que en la ganadería de la pampa o sea de todo de toda de toda la patagonia y y se quedan sin esas fuentes económicas y claro es muy complicado no tenían las herramientas para vivir en Occidente entonces yo creo que hay que asimilarse forzosamente porque están obligados o sea o se asimilan o aparecen es triste pero es la historia de la civilización en otros casos ha sido más brutal en otros menos pero es el curso del choque de civilizaciones la cosa es no perder la belleza de la cultura mapuche porque tiene muchas bellezas y cuando uno lo empieza a conocer el idioma es precioso tienen cosas increíbles nosotros somos súper mapuche los chilenos y eso nos hace diferente a todos los demás y ni siquiera lo sabemos ni siquiera sabemos por qué ponte tú el hecho que nosotros hicimos chen claro porque ellos no dicen tren y nosotros decimos chen estamos llenos llenos de cosas de Mapudungun ahora me decían que nosotros los eliminamos totalmente oye en otras partes le cambiaron todos los nombres a todos los cerros acá todo está en Mapudungun lo que yo yo pienso es que nosotros no estamos perdiendo la oportunidad por no conocer el idioma de saber montones de lo que nos rodea entonces yo creo que estamos al debe con eso porque solamente nos puede enriquecer entonces siempre estamos mirando a occidente y yo creo que también nos enriquece saber rancos rancos yo pensaba que era aguas profundas no, no hay que ver es aguas con arcilla rancos y aprendiendo Mapudungun uno se le abre el mundo entonces yo digo sí nos tenemos que hacer cargo de la parte Mapuche ¿por qué? porque si no lo va a tomar una izquierda radical ¿ya? y le va a tomar sus antojos para crear una ETA acá en Chile que ya está y eso es grave y eso es grave ¿sí? así que eso muy interesante conversación Ximena de verdad que nos faltó tiempo aquí vamos a andar con con cosas podríamos haber profundizado mucho muchos temas pero son las fiestas hay que ser un tema un poco más no superficial no obviamente no pero sí algo un poco más ameno espero que nuestros espectadores les hayan enriquecido mucho como le ocurrió a su servidor yo después de esta conversación salgo muchas más preguntas que respuestas lo tengo que decir pero es un gusto es un gusto saber lo conversamos siempre en el programa que en general tiende a decirse que en Chile no hay gente que piense no hay gente que sepa que no hay intelectuales que les digo que no o sea tenemos una invitada de lujo Jimena Coduceño yo diría que es una de lectuales de Tomo y Lomo en estos temas porque la verdad que yo no había escuchado ese nivel de profundidad en estos temas claro desde el punto de vista de la historia uno puede leer pero de partida de la historia son libros y en general eso tiende a aburrir pero es distinto que alguien te hable con una imagen los símbolos punto por punto creo yo que ese es el gran plus de este programa en particular espero que que haya sido acogedor también para ti Jimena mucha gente te va a mirar mucha gente va a quedar también con las mismas dudas y no sé si tienes algún libro alguna obra que quieras recomendar bueno en este tema yo o sea Alexis se va si yo tú que chas que yo soy profunda Alexis se va a concho para abajo o sea se va hasta las cavernas porque pero la historia de la ruta sagrada de Alexis López léanselo su letra es increíble porque uno aprende mucho de la cultura de Mapuche y es necesario que la conozcamos porque uno no puede no mirarlo si está ahí está en todas partes y no hay que tener miedo de abrazarlo porque hay que tener miedo a la gente que está en dialéctica o que está súper amarga porque no han sacado la voz y se han sentido excluidos y discriminados y eso no puede ser porque eso no es no es lo que es la idea patria al contrario y si nos sacamos los prejuicios un poquitito creo que podemos avanzar muy fuerte muy largo muy podemos mirar la estrella ya y que y que nos unamos bajo esta estrella y entender que somos distintos y que nos podemos enriquecer y dejar de pelearnos sino que mirarnos con amor con bondad y ver la belleza que hay en cada cultura yo creo que eso eso si toda esta cuestión sirve para eso entonces bienvenido sea eso yo creo excelente mensaje es un mensaje poco habitual en el sector ojo algo que yo rescato en general se tiende a meter mejor alfombro el tema decir no que ese tema es de izquierda no no de hecho quedo súper claro que no o sea el que diga que Bernardo Higgins es la de izquierda yo creo que mejor que se vaya a leer no no al contrario al contrario yo creo que es lo que nos toca como desafío porque si nosotros no lo hacemos lo van a manipular e instrumentalizar la izquierda punto y es una cosa bella y por ser bella vale la pena vale la pena conocerla perder los prejuicios de todo lo otro claro entender también todas las otras cosas que uno dice bueno esto no lo puedo aceptar es sacrificio humano esto del otro pero tan o sea complicado pero si las cosas bellas que tienen son increíbles si son gente buenísima gente atorquedora un gusto un agrado quedas cordialmente invitada el tema que se te ocurra nos dices hoy se me ocurre hablar del tema nos dices cordialmente invitada porque de verdad te pasaste no yo nada te pasaste tú yo digo hablo demasiado soy medio desordenada porque tengo demasiadas cosas en la cabeza pero este país tiene una historia fascinante la cosa es que la pasan muy mal en el colegio eso es lo que pasa nada más nada más aquí esto es far west far 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 west esto o sea es un lugar de épica épica o sea este lugar es yo diría no sé cómo no hay más gente escribiendo libros en Chetenio porque la verdad es que es fascinante es fascinante lo que hicimos imagínate cruzar el desierto para venir para acá y todo el mundo dice no de acá llegó lo peor entonces cruzar el desierto es es una epopeya o sea es como los cruces espirituales del desierto o si no por la cordillera el hielo y la altura y si no tenía que cruzar por el estrés más de gallina o sea el que llegó acá y sobrevivió y se quedó es que ya es otra persona es una persona increíble y tenemos que creernos el cuento lo que pasa es que en general el chileno es como apocado yo creo que quizás por la cordillera o por la humildad que te demuestra estar en tu en la verdad pero mira que este país es maravilloso y hay que defenderlo con todo y la manera de defenderlo es conociéndolo amándolo respetándolo y amar nuestra bandera es preciosa eso felices pastrias felices fiestas pachas eso felices fiestas patrias el vino va a estar más dulce la empanada va a estar más crujiente y la bandera está más linda ay preciosa ya Ricardo ya Jimena ya nos vemos nos vemos un gusto un gusto también a nuestros espectadores gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.